Ya estamos en el conteo regresivo, ¿cómo ha sido estos últimos días de trabajo, tanto en lo táctico como también en la misma convivencia a los equipos de la selección? Buenos días, han sido buenos días de entrenamiento, de compartir, de conocernos mucho más como grupo, como familia. Y ya estamos cerca del partido, ya quedan dos días para la competencia, para darle ese sueño a nosotros mismos como jugadores y a la selección Colombia. ¿Qué se ha dicho por dentro del grupo cuando la gente habla por fuera, que seguramente se afirta en sus comentarios que Colombia es candidata, Colombia es candidata, Colombia puede ganar la Copa América? ¿Cómo reciben ustedes también esa clase de mensajes? Bueno, nosotros no estamos tan pendientes de esa clase de mensajes, pero lo que te puedo decir es que al entidad del grupo tenemos un objetivo claro ahora que es Paraguay, ir paso a paso. El primer partido se debe ir al frente y ya luego llegarán los siguientes partidos, las siguientes fases. Así que no nos estamos pendientes mucho de lo que se dice por fuera o de la presión que podrán en el tercer acto de algunos medios de personas. Carlos, Paraguay, ¿no? Lo que representa, todos sabemos de la fortaleza aérea que han tenido y que ha sido la gran característica. Me imagino que la saga, pensando en ese aspecto para contenerlos, ha tenido un trabajo especial. Nosotros trabajamos desde todos los puntos, si ustedes miran, el primer día que se integraron los compañeros fue el 27 de mayo, así que ya se ha tenido bastante tiempo para trabajar en todo lo que es la preparación del entrenador, todas las habilidades que él tiene. Y claro, todos los puntos de vez en cuando al rival y también desde los últimos los hemos trabajado en ese tiempo. Lo que se ha visto, los videos, más o menos, ¿cómo han venido planificando el partido? Es decir, ¿van a esperar? ¿Van a salir a apretar? ¿Dónde va a parar la defensa? ¿Qué es lo que usted más trabaja? Bueno, nosotros en ese sentido sí vamos a acorde a lo que el entrenador nos dice y es una pregunta más para él, para que tenga la gran oportunidad. Carlos, han trabajado todas las duplas de centrales, ¿con quién te sientes cómodo? ¿Si por izquierda, por derecha? ¿Cómo ha sido también esa convivencia de estar probando con todos los cuatro, la combinación de los cuatro, quiénes son los dos que pueden jugar? Sí, si miras, esa combinación viene desde hace años ya, porque con todos se jugaba con Abenzón, con Jerry, con Luku, así que no es algo que se esté probando ahora en los últimos días, es algo que no viene desde hace tiempo. Y al final el entrenador tiene todas las opciones, las variantes, se nos conoce muy bien y se verá quiénes eran los dos que van a jugar. Carlos, al interior de la concentración sorprendió el nombramiento de Falcao como nuevo jugador de Millonarios, ¿qué dieron entre ustedes? Le preguntamos por eso porque es una leyenda de la selección de Colombia. Sí, es una gran persona, es una leyenda para el club colombiano, una preferencia para nosotros como jugadores jóvenes y nos sorprendió a ver la noticia porque no sabíamos que él se salió a tomar a él, no teníamos idea y nos alegró mucho de que regresa el club colombiano y le dé un instante para la población. Ya pensando en Paraguay, hay uno, su mayor referente es Almirón, ¿cómo controlarlo? ¿cómo sacarlo del partido para que no genere ese peligro en la zona defensiva y en el ataque paraguayo? Almirón es un jugador que le gusta, que le gusta, que le gusta tener el balón en los pies, carretear, llevarla, encontrar ese uno contra uno y allí es donde, bueno, sobre todo el lateral, el que está sobre esa banda, que el tipo central, el volante, tenemos que estar cerca para controlar la posible gambeta o la descarga que tengan nuestros compañeros, pero así es porque es un jugador de referencia. Carlos, fuiste capitán hace ya cinco años del equipo Sub-20, en algún momento lo fue James, en algún momento también fue Quintero, en algún momento, bueno, tenemos varios jugadores que fueron capitanes de esas selecciones Sub-20, ¿qué tanto influye hacer ese proceso de pasar por las divisiones menores de la selección para ya después a subir a esta clase de retos como una Copa América? Es como el inicio, porque si nosotros jugamos un preliminar, que es el suramericano, y es un torneo exigente, luego tienes la oportunidad de ir al mundial, y en mi caso, con James y sus compañeros que han podido ser capitanes, te da como las bases para lo que llega después, que es la Copa América o el mundial, tener un torneo de exigencia, un torneo en el cual estás concentrado durante un buen tiempo, es todo lo bueno de poder pasar por las categorías juveniles de la selección de Colombia, y hoy hay muchos en esta selección, así que eso da muestra que se viene haciendo un buen trabajo. Carlos, le quiero preguntar un poco por la salida de Colombia desde el fondo. Decía de Michelis, en algún momento cuando asumió en River, que termina siendo un juego numérico, a ver, si yo soy, en mi equipo tengo cinco saliendo, pero siete me ponen rival, pues es sencillo, juego largo, y evito el peligro. ¿Qué prioriza la selección Colombia? ¿Tiene ese tipo de ítems a la hora de salir, o siempre la intención de Lorenzo es que el equipo salga jugando a ras de piso, como habitualmente lo suele hacer con el rival que lo haga? En cuanto a esa pregunta, si puedes mirar los partidos que hemos jugado a lo largo de la de la Lorenzo, te vas a dar cuenta que en muchas partes hemos priorizado el salir jugando en Porto, y en otros cuando vemos que el rival se adelanta un poco y tenemos la posibilidad de ir un poco más directo en uno contra uno, también lo hemos hecho, así que hay variantes. No estamos solo por una oportunidad de salir en Porto, sino que también miramos a lo largo, tanto del arquero como los defensores centrales, los laterales. Pero si se miran los partidos, ahí está la respuesta, y nosotros trabajamos todas las variantes. Bueno, Álvaro, primero yo creo que hay que hablar de la noticia de la semana en el fútbol colombiano. Falcao García es un nuevo compañero de trabajo, ¿cómo lo asumes? Lo tenías al principio de selección, ahora lo vas a tener el día a día, ¿cómo lo recibiste? ¿Y cómo lo recibiste también en algún grupo de WhatsApp que debe tener los jugadores? Sí, sí, digamos, llegó un grande a la liga colombiana, y llegó un grande de Colombia también. Entonces, como yo le escribí estos días por las redes sociales, y lo hizo esperar un tiempito, pero ya está. Lo hizo lo grande, de verdad que sí, y cumplió su sueño. Ahí marcó un antes y un después en la perspectiva que se tiene de la liga colombiana con un hombre como el de él. ¿Y eso puede ayudar, Álvaro, para que siga creciendo la liga y que vengan otros jugadores de esa talla, como Radamel Falcao, ya viene Ospina, todo eso está usted, gente de la selección colombiana? Sí, sí, claro. Digamos que son jugadores de talla mundial. A lo mejor nosotros no dimensionamos lo que significa para el fútbol de nosotros, que todavía están activos y está el furor y demás, pero son jugadores que han marcado una época en nuestro fútbol, le han adhierto muchas posibilidades a todos nosotros que venimos un poquito ahí atrás. Y lo más importante, han dejado de nuestro país la bandera de nuestros colores en los más altos del fútbol internacional. Entonces, admiración y respeto para David, para Falca, que disfruten esta nueva etapa, que puedan tener mucha dicha y felicidad. Y la pregunta es, Álvaro, siguiendo en esa línea de los compañeros, ¿usted sí va a alcanzar a compartir con Falcao el millonario? Porque ustedes tienen mercado y es un arquero top. Y esperemos. Es lo que te puedo decir, esperemos, esperemos. Créeme que es una dicha compartir con Falcao. Aquí he tenido la posibilidad de estar cerca de él y es una persona de admirar. Pero bueno, este fútbol, lo que tú dices es cierto y siempre están las posibilidades presentes y latentes. Pero bueno, hay que trabajar, si no hay que disfrutarlo. Álvaro, si viene ya el inicio de la Copa América, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se ha sentido con el trabajo que han tenido? Es el tiempo que más veces han estado reunidos desde que empezó el proceso de lo hizo. ¿Y cómo viene el rival, al menos para este inicio de Copa América? Bien, bien. Trabajando muy bien, intensamente. Guardando como todas esas expectativas para el inicio de la Copa. Y trabajando, prestando la atención a todos esos pequeños detalles de los rivales que podamos tener. Nada, dándole continuidad al buen trabajo, a las cosas buenas y prepararse bien, que es lo importante para lo que se viene. Álvaro, ustedes desde atrás ven todo el juego. Paraguay es un equipo que lanza mucho la pelota al área. ¿Cómo han trabajado para contrarrestar estos aspectos, las pelotas de los costados, el balón frontal, todo aquello? Sí, sí, no. Digamos, tenemos, como lo dije, hemos tenido tiempo para preparar todo ese tipo de circunstancias, como pulir los pequeños detalles que pueda tener el rival y demás. Nada, no sé, confianza de seguridad. En el día a día vas construyendo esa sociedad, esa química del equipo. Entonces, ese va a ser un punto fuerte para nosotros. Álvaro, ¿cómo se maneja la ansiedad, la distancia, la concentración extensa, no estar con la familia? ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones previo a un certamen como este cuando también la intención es que Colombia vaya de largo? Sí, sí, claro. El staff, el comisión ha tenido bastante tacto en ese sentido, entendiendo de muchos días y demás. La planificación está hecha, sobre todo ese tema, y nos ha ayudado mucho, porque es un punto adicional como desgaste de tanto tiempo concentrado y demás. Pero, en general, muy bien, se ha comportado muy bien, la familia está cerca y los amigos, eso te llena y te da bastante energía para lo que se viene. Álvaro, por último, se afronta una Copa América y se respira un aire distinto en Colombia. Esta vez, se han intentado tantas veces que la gente dice, esta vez se puede. Cuando ustedes miran hacia atrás, ya como futbolistas, ¿qué piensan sobre el camino que han recorrido para tener la oportunidad de estar aquí? No, tenemos que ilusionarnos todos con esto, colocarnos todos en la misma sintonía. Nosotros, de nuestra parte deportiva, ustedes, de la parte de los medios, Colombia en general, están esperando, teniendo esa expectativa de poder ganar a alguien. Creo que estamos disfrutando, de verdad que sí, se está disfrutando la convivencia, el compartir con los compañeros, y todo el mundo tiene esa ambición de poder ganar a alguien, de la que se nos pueda dar. Yo estoy a construirlo paso a paso, partido a partido, intentar consolidarnos esta idea, darle continuidad a las cosas buenas y trabajar las cosas que por ahí nos salen bien, pero estamos en un momento de ese punto.